para la ciudad de La Plata. Leandro Alperín, que fue ex-legislador de la ciudad de Buenos Aires, conocedor de todos estos temas, sobre todo de temas de seguridad. Lean, evidentemente hay un cansancio con respecto a los robos en el conurbano bolarense y particularmente a las motos, que es lo que estamos viendo y lo que estamos relatando. El cansancio es absolutamente lógico, Martín, en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente las economías ilegales florecen, la policía no es suficiente y la estrategia correcta no es mandar a la policía, porque no hay suficientes policías para perseguir a todos los motochorros y a todos los chorros que chorean a las motos. Lo que hay que hacer es ir a los desarmaderos, porque roban motos porque las motos se venden. Y lamentablemente los desarmaderos florecen en el conurbano ante la vista gorda de muchísimos intendentes, de muchísimos funcionarios municipales que comercian con lo robado y que en ocasiones, lamentablemente, lo robado está manchado con sangre, como en este caso. Tenemos ya para poder conectar con uno de los móviles que está trabajando directamente en la autopista Buenos Aires-La Plata. Imágenes que estamos viendo en vivo que nos llegan directamente de la autopista Buenos Aires-La Plata. Y les pido que presten atención a la cantidad de vehículos. Mirá lo que es eso. Para el lado de la ciudad de Buenos Aires, entiendo, está completamente parado. Del otro lado apenas pasan algunos autos, apenas pasan algunos autos. Esto es lo que se vive ahora en la Buenos Aires-La Plata. Por eso, nosotros te contábamos recién que las situaciones de tensión absoluta, la negociación en el punto donde se está generando el corte, es absoluta. Quiero saludar a Esteban Grimald, que es especialista en motos y sobre todo en hechos de inseguridad, que tiene lamentablemente como objetivo a motoqueros y a la herramienta de trabajo que tienen ellos, que son las motos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escucho un poquito cortado, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder responderte. Dale, te voy a hacer preguntas bien cortitas, así podemos tener una charla fluida. ¿Ha recrudecido el robo de las motos? Lo estamos viendo. ¿Hay además un cansancio? ¿Hay un objetivo nuevo que tienen los delincuentes, que son las motos? A ver, lo que está pasando hoy, el cansancio, bueno, ya hace rato, yo formo parte de motociclistas agrupados. Obviamente habrán visto el año pasado las marchas que se han hecho multitudinarias, en la Facultad de Derecho, en varios lugares, en la Quinta de Olivos. Esto arrancó con, a ver, no arrancó, digamos, el detonante fue el asesinato de Blackié, pero esto que le pasa a los chicos de reparto, el chico este que han asesinado, que repartía con una motito chiquitita, ellos lo viven sufriendo, les diría, hace años, y nadie los escucha. Y la verdad que están hartos porque, como bien decían ahí, la policía no da abasto, pero no es una cuestión netamente de la policía, es una cuestión de la justicia, de lo que está ocurriendo, son chicos de 15 años que están armados. Perdóname, Esteban, yo recién decía, hay un chico de 15 años que está en libertad luego de haber participado de un homicidio, eso a la gente le molesta, y es lógico, ahora claro, tiene menos de 16 años, pero vos que estás del otro lado, vos, Esteban, y la gente, por supuesto, cuando lo escuchás, vos que sos un laburante, que salís a la calle, que vas caminando, que vas en transporte público, que vas en la moto, que llegás, que salís, que te levantás a las 6 de la mañana, que volvés a las 8 de la noche, escuchás que afanaban a un laburante, porque este pibe era un laburante, y encima, el que lo asesinó, ah, como tenía 15 años, se va a la casa, y él se va a la casa, ya sabe lo que significa, Esteban, significa que vuelve a robar, porque ese es el mensaje en definitiva. Yo te voy a decir las cosas que hacen, que no solamente el problema es la justicia, el principal problema que tenemos acá es la justicia, sino que también no hay, no somos proactivos en lo que quiere decir con el tema de seguridad, no somos reactivos. Hoy, como bien decían recién ahí, que escuché el tema de los desarmaderos y demás, hoy las redes sociales, si uno se mete en las redes sociales, publican a cara descubierta pedazos de motos, cambian por armas, cambian por balas, cambian por droga, talle M, hacen lo que quieren, es una locura que nadie controle las redes sociales, que no haya nadie de inteligencia. Pero por supuesto, por supuesto, porque evidentemente a nadie le importa, mirá, Esteban, perdoname un segundito, lo estamos viendo acá todos mis compañeros, digo, la autopista en estos momentos es un desastre, es un desastre, fíjate recién, mientras estábamos charlando con Esteban, un auto que se iba, perdón, un camión que se iba por la banquina, autos que en estos momentos están yendo casi que te diría que por el pasto de la autopista Buenos Aires La Plata, evidentemente esto es un caos que yo insisto, va a tener que resolverse en los próximos minutos, porque mirá lo que es, mirá, ese vehículo, que está yendo por el pasto, pasan por cualquier lado. Sí, por supuesto, los vamos a pasar por más allá de la banquina. Más allá de la banquina. Fíjate que tenés estos carriles liberados del otro lado, fíjate ahora, esto es peligroso, este hombre va a tomar, fíjate que se va a ir en contramano. ¿Se va a ir en contramano? Y fíjate, fíjate lo que va a tratar de hacer para salir del embotellamiento. Es un peligro, es un peligro. La parte que hay, cae la zanja, cae la zanja. Y ahí está por tomar en contramano, fíjate vos. Pero está en contramano. Y ahora vas a ver, cuando se meta en la cinta asfáltica va a estar en contramano poniendo en peligro a los demás. Es un peligro lo que estamos viendo. O sea, acabamos de ver en vivo cómo un tipo agarra por contramano por la colectora de la autopista Buenos Aires La Plata. Y ahí va. Fíjate Martín que el ramal que va de La Plata a Capital... Ahí está, en contramano. ¿Viste? Ahí está. En contramano, para salir del embotellamiento, por supuesto, todo el desesperado de nadie se ha atrapado ahí. No, por supuesto, pero también es un peligro todo lo que está sucediendo. Por eso es que están en estos momentos negociando y no se descarta inclusive que trasladen el corte al Puente 12, que es donde queda inclusive una de las sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde podría producirse el diálogo con Sergio Berni. Eso es lo que se está negociando. Hay que ver si es parte de las negociaciones. Te digo, Martín, el asesinato de este chico se produce el día sábado, el de Danilo, el día sábado. Pero los trabajadores que están en este lugar están diciendo que solo en el día de ayer y después de este homicidio acaban de robar tres motos. Mirá, mirá, mirá lo que están haciendo los autos. Mirá, están todos haciendo lo mismo. Están todos yendo de contramano. Es realmente peligroso. No sé qué... O directamente se quedan frenados. Mirá, ahí tenés otra camioneta que está tratando de ir por contramano. Ayúdenme a realizarlo. Sí, ahora puede suceder cualquier cosa. Es comprensible esto, ¿no? Que hagan esto. Yo entiendo que es peligroso, pero... Pero, pará, viene... No es mano y contramano esa que estamos viendo. No, no. Incluso también que están pasando por la zanja, pueden quedar ahí trabados. La verdad que es una situación... Esto muestra cómo estamos. A ver, dale, Lea, dale. Acá hace cada uno lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y se salva a quien puede. ¿No? Lo mismo que le pasa a los motoqueros que tienen que cortar una autopista para que no los maten. Los automovilistas que van en contramano de un lado para el otro. La policía que va por donde puede, cuando puede también. Bien, la verdad es que estamos en un estado lamentable. Ahora, hoy venimos. No se preocupa de nada, pero nos cobra cada vez más por hacer nada. Ahora, piensen un ratito en los laburantes, por ejemplo. Piensen en los laburantes. En los laburantes que salen con la moto y son asesinados. Pero también piensen en los laburantes que hoy se levantaron a la mañana y no tenían colectivos, por ejemplo, porque había 50 líneas de colectivos que por una interna gremial pararon. Ahora imagínense a los mismos laburantes que para volver a la casa ya con los colectivos restablecidos se encuentran con este corte con autos que están yendo en contramano. Es una locura lo que estamos viendo. Esto que están viendo arriba a la izquierda no es mano y contramano. Son autos directamente que están yendo en contramano. Pero el laburante llega un momento donde dice basta, frenemos un poco, está todo descontrolado, está todo mal, está todo transversado. Y hoy empezó el colegio y no tenés plata para comprar las cosas a los pibes. El presidente dice que hay que pagar ganancias y que ese es el problema. La verdad es que nos toman el pelo, ¿no? Porque nos dan seguridad, no nos dan trabajo, nos cobran cada vez más impuestos. Absolutamente. Así estamos. Sí, Luis. Una imagen ahí que... Porque estamos trabajando, insisto, en vivo en la Buenos Aires la plata. Recién se veía una fila inmensa de camiones después de la curva. En este momento la curva no se está viendo. Pero es tremendo lo que se está viendo en cuanto a la cantidad de kilómetros que abarca este corte. Ahora, yo me quedé pensando, obviamente la gente se queja de la justicia. Hay una ley, es un tema muy debatido, muy debatible, que tiene muchas aristas complicadas, el tema del régimen penal de los menores. Yo creo que la justicia en esto no tiene mucho para hacer. Si la ley dice 16 años, el menor de esa edad no es punible y esto es lo que corresponde. Pero eso no implica que tenga que ser liberado. Tranquilamente puede haber un juez que diga, no, este pibe está en situación de riesgo por los amigos o por la gente con la que está. Este chico está disponible. Y poder estar... No, pero eso no. A ver, para qué tiene información, Pablo, del menor que asesinó al motoquero. En este momento, este chico de 15 años que junto a otro de 20 emboscó, en el momento en que Danilo iba a hacer una entrega, un pedido, está a disposición de la Fiscalía de Menores. Quedó, por supuesto, lo alejaron del lugar de detención donde se encontraba, donde se encontraba junto a este hombre de 20 años. También hay una mujer mayor que habría oficiado de alguna manera de cobertura también para esto, que sería una organización dedicada a robar a los trabajadores de pedidos ya. Bueno, esto que veníamos... Los trabajadores de pedidos ya lo que hacen, lamentablemente, es que se resisten porque ese es el vehículo con el cual trabajan y si no, no pueden trabajar. Bueno, esto que veníamos comentando, el tema de la emboscada y que después, por supuesto, son pibes que la moto es lo único que tienen. A veces ni siquiera tienen moto, tienen bicicleta y tienen que hacer un esfuerzo grande para comprarse una moto. ¿Y saben por qué se compra la moto? Para poder hacer más pedidos. Hacen una cuenta en la relación a la nafta que gastan y a la cantidad de pedidos que pueden hacer por tiempo, le cierran y hacen un esfuerzo para comprarse esa moto. Si le roban la moto, después la empresa no hace absolutamente nada. Hay que ver si está asegurada y demás. Es problema del motoquero. Además, yo creo que hasta les obligan a comprar, puede ser, la caja. La caja y la ropa. No, 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 se la dan tampoco. Y cuando empiezan van a las primeras... La precariedad es alarmante. Y cuando empiezan van a las peores zonas porque tienen como un escono, ¿no? Que cuando uno está empezando tiene que bancarse los destinos peores, los viajes a las zonas más inseguras. Bueno, es cuando les pasa. Ese es otro de los puntos que están reclamando los trabajadores de estas apps que también, de alguna manera, tengan algún tipo de cobertura de seguridad. Pero acá hay un problema que se avecina, Martín. Porque acá la amenaza es terminar de cortar completamente la autopista en caso de no encontrar solución. Y la solución que le están pidiendo a Sergio Berni es que se terminen los robos de motocicletas. Cosa que realmente... No lo va a poder decir. De un día para otro, Sergio Berni vaya a poder solucionar lo que no se solucionó hasta ahora. Ahora, rápido, perdón, rápido, en moto, algún policía de tránsito que vaya ahí. O alguien de tránsito, la gente... Estás en la armería en este momento. Bueno, pero ahí... El personal de la policía de la provincia de Buenos Aires sobre la autopista. Bueno, está bien. Pero acá nosotros estamos viendo que los autos hacen la vuelta, ¿no? Y que se mandan de contramano. Después tenemos un accidente y preguntamos, che, ¿y por qué ha sucedido? Es una concatenación de hechos. No se escapan, están parados. No sé si se dan cuenta que están parados, ¿no? Sí, sí, sí. Ni siquiera paso de hombre, parados. Ni siquiera paso de hombre, ¿eh? Están parados... Evidentemente, de la otra mano hay algún carril que ya está liberado, por eso pasan autos. Y eso es lo único que a nosotros nos da la idea de que lo... Y a ustedes que están del otro lado de su casa, le dan la idea de que esto no es una foto. Porque del otro lado se mueven. Sí, exactamente. Porque estamos viendo del lado de la derecha exactamente la misma imagen hace 10 minutos. Sí, lea y después a vos, Fer, dale. Igual, lo que preocupa... Es cierto que no puede proponer Bernie una solución de hoy para hoy, ¿no? Pero sí puede planificar. Hay experiencias. Nosotros tenemos el recuerdo, hace no muchos años, en este mismo barrio, vandalizaban diariamente con motos, ¿no? A todo el mundo, o a casi todo el mundo, le pasó algún motochorro cerca y lo robó a algún amigo. Bueno, hubo un plan. Atacaron guarnes, que era en donde se vendía lo que robaban, atacaron avenida La Plata al Fondo, donde se vendían lo que se robaban. Pusieron los detectores de patentes. Pueden aprender de lo que hicieron otros. Pueden decir en cuánto tiempo, en dónde van a atacar, qué desarmados. Sabemos que son San Martín, La Matanza, Quilmes, Florencio Varela. Tienen que ir a buscar esos desarmaderos a donde ven. Y de la represión, porque los robados están en esos lugares. La reacción ayer fue, entre ayer y antes de ayer, fue rápida. Se pidieron las cámaras de seguridad del lugar cercano donde fue el crimen. Y muy rápidamente llegaron a los domicilios de los que serían los principales sospechosos. Han encontrado incluso, perdón, los investigadores, las ropas con manchas de sangre. Y rápidamente, por supuesto, se los detuvo. Después se liberó a chicos de 15 años. Estamos con la reacción. Pero es en este caso porque hubo un muerto. En general no hay muertos. Hay robos de a cientos, de a miles. Y no pasa nada. Y eso es aplicar la información que tenemos de manera inteligente. Hoy vemos esas motos en Mercado Libre, las vemos en Facebook. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hacen las agencias de control gubernamental? ¿Qué hacen los intendentes con los lugares donde venden esas motos? Bueno, hoy se roban motos porque es rentable robarlas. Si el Estado, además de poner policía, por supuesto, que se necesita, asfixia esas economías, le quita rentabilidad al negocio, desalienta el robo. Y eso no es una idea, una propuesta loca. Eso es algo que hace el mundo y funciona bien. Y lo hizo la ciudad que tienen al lado y la verdad funciona bien. 16.31, estamos en vivo siguiendo minuto a minuto lo que pasa en el corte de la autopista Buenos Aires-La Plata. Lo estás viendo arriba a la izquierda la imagen en vivo. La caravana de vehículos que prácticamente no se mueve y al mismo tiempo algunos de esos autos que hacen una vuelta en U por el costado de la autopista, por el pasto y van por la colectora en contramano. Un peligro absoluto mientras los motoqueros negocian con Sergio Berni sobre qué hacen. ¿Liberan el corte? ¿No liberan el corte? ¿Cuánto tiempo más van a estar cortados, cortada la autopista Buenos Aires-La Plata? Arriba a la derecha imágenes de hace segundos nada más que mandaron los propios motoqueros que están cortando la Buenos Aires-La Plata. Y abajo a la izquierda el joven que fue asesinado el día sábado por...